Multitudinaria marcha de indígenas en Brasil para proteger su tierra. Unas 6.000 personas de 173 grupos étnicos de todo el país, según los organizadores, han recorrido 5 kilómetros en Brasilia hasta la Corte Suprema para llamar a los jueces a que revisen la ley aprobada por Bolsonaro, según la cual los indígenas no pueden exigir sus tierras si no estaban allí físicamente antes de 1988, algo que pone en peligro aseguran su derecho ancestral sobre las mismas.